Me tenía que acostumbrar a una manera de jugar también, porque acostumbraba toda la vida a jugar de una manera y llegar a un lugar donde no es igual, donde se juega diferente, donde se ve el fútbol de otra manera, compañeros nuevos. Yo en Barcelona tenía compañeros todavía que hacía muchísimos años que jugaba al lado de ellos y me conocían de memoria. Esto era todo nuevo para mí. Encima empecé tarde la liga porque llegué tarde al club. Después tuve un golpe en la rodilla donde tuve parado un tiempo y entre una cosa y otra no terminaba de arrancar, no podía hacer tres o cuatro partidos seguidos. Llegó las vacaciones y dije, bueno, después de esto empiezo un año nuevo, voy a llegar con todas las pilas, voy a cambiar, ya está, ya pasó la adaptación, me agarró el COVID. ¿Tan fuerte te pegó? Mal, mal, la verdad que me pegó muy fuerte. ¿Pero qué síntomas te dio? ¿El perrito de olfato, gusto, eso? No, síntomas muy parecidos a los de la mayoría, supongo. Mucha tos, mucho dolor de garganta, fiebre, pero me dejó secuela, me dejó mucha secuela en los pulmones, no podía entrenar, volví, tuve como un mes y medio sin poder ni siquiera correr porque me había afectado los pulmones. ¿Te asustaste? No, asustarme no, pero bueno, te dicen tantas cosas que no me dejaban hacer nada. Yo quería arrancar, incluso arranqué antes de lo que tendría que haber arrancado y eso fue peor. Por acelerado, después me terminó perjudicando, pero ya no aguantaba más, quería salir a correr, a entrenar y quería arrancar. Y al final fue peor. Después, cuando estábamos medio ahí, pasó lo de Real Madrid y eso nos mató. Nos mató a mí, a todo el vestuario en general y a todo París porque teníamos una ilusión bárbara en esa competición y más cómo fue el partido, el resultado, fue un golpe.